... Hola amigos, bienvenidos una semana más... ...esta semana que podríamos decir que es una de las grandes... ...porque estamos a unos días de vivir la Navidad... ...el nacimiento de Cristo que transforma el mundo... ...transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón... ...y nos abre ante un montón de expectativas... ...y de un horizonte esperanzador para todos... ...lleno siempre de vida y de fuerza... ...y aquí estamos, en este programa que es vuestro programa... ...el programa que trata de acercar siempre... ...la realidad de los jóvenes, escucharles y compartir con ellos... ...sus inquietudes, sus problemáticas y su manera, como digo... ...de afrontar los grandes retos de la vida... ...acompañándome en la dirección y producción del programa... ...como siempre, bueno, como siempre, como la última vez... ...tavía no puede estar con nosotros María... ...Josevi, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí afrontando este nuevo reto... ...otro programa más... ...pues nada, encantado Josévi de tenerte con nosotros... ...y de qué vamos a hablar en esta semana... ...pues hoy hablaremos en diálogo abierto sobre la Navidad... ...cómo vivimos, cómo queremos vivirla... ...pues todas esas ideas que tenemos para estas fechas importantes... ...y bueno, tendremos también nuestro espacio de... ...un paso más de actualidad y publicaciones... ...pues nada, todo esto lo vamos a hacer en este ratito... ...con el que estamos con vosotros... ...y que evidentemente, aunque no cantemos ningún villancico... ...nuestra alegría se nos va a ver y se nos va a dar a ver... ...en nuestras palabras y en nuestro deseo... ...de vivir estos días intensos con fuerza y con alegría... ...y vamos con ello, a nuestro espacio diálogo abierto. Bueno, vivimos unos días, como ya decíamos al comienzo... ...de intensidad, días para acercarnos de alguna manera especial... ...a lo que va a ser el nacimiento de Cristo... ...pero hemos sido capaces de tener paciencia... ...hemos sido capaces de esperar... ...hemos sido capaces de prepararnos... ...estamos todavía en ese momento de abrir nuestro corazón... ...de ver cómo caminamos hacia la Navidad... ...o nos ha podido un poco el ambiente, la situación... ...estos fines de semana intensos... ...estos puentes que ha habido a lo largo de este tiempo de Adviento... ...de tanta movida, tantas luces... ...tanto comercio, tanto... ...hemos sido capaces de esperar, de verdad... ...bueno, vamos a abordar lo que son estos días de gozo y de alegría... ...que nos vienen... ...y de cómo tenemos que afrontarlos... ...o cómo debemos de afrontarlos... ...o cómo nos gustaría afrontarlos, evidentemente... ...siendo conscientes de que nuestro lugar está aquí... ...y que pisamos sobre la tierra... ...y que tenemos que caminar con la realidad... ...que compartimos y tenemos cada uno de nosotros... ...pero que nuestro corazón está en el Señor... ...y que desde ahí tenemos que afrontar los grandes retos... ...y para hablar de ello... ...de cómo vivir estos días de Navidad... ...de cómo se están preparando... ...como siempre contamos con algunos de nuestros colaboradores jóvenes... ...¿quiénes son en este caso, José V? Pues hoy contamos aquí de manera presencial... ...con Santiago, él es natural de Madrid... ...y él es responsable de la pastoral juvenil y vocacional... ...de los hermanos de San Juan de Dios... ...y de manera online... ...hoy contamos con Antonio Garrido... ...que él es natural de Córdoba... ...y trabaja con el movimiento Laudato Si... Antonio, bienvenido... ...¿qué tal? Encantado de estar de nuevo con vosotros... ...tenemos como siempre... ...Antonio se presta... ...porque es un colaborador pleno de Apuntando a lo Alto... ...a través de su sección... ...y también evidentemente en distintos momentos... ...colaborando aquí en el espacio de diálogo abierto... ...así que muchísimas gracias... ...por estar con nosotros, Antonio... ...un placer como siempre... ...Santiago... ...lo tenemos aquí en estos días ya de Navidad... ...no podemos decir todavía Feliz Navidad... ...lo podemos decir, yo creo que lo podemos decir... ...pero nos quedan dos días y además... ...algunos verán el programa ya en Navidad... ...Feliz Navidad... ...Sí, sí, ya casi casi estamos... ...con muchas ganas de que llegue la Navidad... ...sí, sí, sí... ...bueno, somos conscientes... ...yo os decía al principio en la introducción... ...que el mundo en el que vivimos... ...casi con un mes o un mes y medio de antelación... ...se entienden las luces de Navidad... ...todos los comercios, todos los anuncios... ...ya nos hablan de Navidad... ...todo es en torno a Navidad... ...y claro, llega un momento... ...que parece que nos hemos cansado hasta de la Navidad... ...cuando no ha llegado todavía... ...primero os preguntaría sobre eso... ...es decir, ¿cómo veis un poco esa situación... ...en la que evidentemente... ...el mundo quiere vender o ofrecer una serie de... ...de inquietudes por unos negocios... ...con unos intereses muy particulares... ...pero que también nos afectan a todos... ...a los cristianos, a los no cristianos y a los cristianos... ...es decir, porque pensamos que la Navidad ya... ...es un mes y medio... ...y no, estamos en el tiempo de abierto... ...¿cómo lo ves Santiago? Sea como sea, es verdad que en España tenemos la suerte... ...de que en las fechas del año, la Navidad... ...digamos que se respeta y se vive de alguna manera... ...pero es verdad que ya cae en esa orágine de consumismo... ...de que lo toman las empresas... ...para lógicamente hacer algo de dinero... ...y enseguida ya, en cuanto a que el Black Friday... ...estamos en Navidad... ...y esto es verdad que... ...a los que queremos prepararnos... ...y con el tiempo de Adviento... ...ir preparándonos poco a poco... ...a veces nos va a perjudicar un poco en ese sentido... ...aunque es verdad que este es el año... ...llevan diciéndonos lo... ...todo Adviento, que es el Adviento más corto posible... ...y de hecho estamos a unos días de Navidad... ...y estamos en la tercera semana de Adviento... ...pero bueno, como que hay que hacer un esfuerzo ahí... ...de intentar diferenciarse, ¿no?... ...y de dar los tiempos a lo interior, ¿no?... ...también y con lo exterior a veces... ...para preparar bien estos días. Oiga una broma, lo voy a decir así como tono broma... ...es decir, según unos estudios se revelan... ...decían que hay más cenas de empresas... ...que empresas en España... ...es una broma, pero me hizo mucha gracia... ...es un poco la realidad, ¿no?... ...Antonio, es decir... ...no digo por el tema de la cena de empresas... ...que a todos nos gusta ir a compartir un rato en Navidad... ...sino el hecho de que... ...claro, hemos empezado tan pronto... ...que llega un momento ya que ya no sabe uno... ...si es cena de Navidad... ...si es cena de empresa... ...o si es cena de... ...lo que sé, de Pascua... ...porque ya va todo tan unido... ...cualquier cosa para celebrar siempre es buena, ¿no?... ...siempre es bien... ...pero es verdad, no... ...que vivimos en una época de desenfreno, ¿no?... ...vemos en los medios de comunicación... ...se ha visto esta competición que hay... ...entre distintos municipios... ...para ver quién tiene más tiempo... ...la dulce de Navidad... ...quién empieza antes... ...creo que dijeron... ...no sé qué pueblo era... ...que iba a estar 60 días... ...si tenemos... ...el año tiene 365... ...pues 60 son de... ...de Navidad... ...yo recuerdo que en mi casa... ...tiene la costumbre de montar el... ...el nacimiento, el Belén... ...en el puente este de la... ...de la Inmaculada... ...y prácticamente ya como hemos comentado... ...o antes, después del Black Friday... ...se da este pisto de caso... ...de salida... ...efectivamente... ...hay mucho interés económico... ...es un pastel muy jugoso... ...lo que vemos en esto... ...de la cena de Navidad... ...los regalos... ...es muy difícil... ...es decir... ...plantarse... ...ante este... ...remolino, ¿no?... ...que nos absorbe... ...y nos atrae... ...centrándonos en la Navidad propiamente... ...eh... ...y sabiendo todos los condicionamientos... ...que decimos que nos acompañan... ...y toda esta situación... ...que vivimos, ¿no?... ...pero... ...¿cómo... ...creéis... ...o cómo queréis... ...o cómo tratáis vosotros de vivir... ...eh... ...la Navidad... ...es decir... ...ese día... ...es tan significativo para nosotros... ...y lo que conlleva, ¿no?... ...Antonio... ...yo lo vería desde la... ...la perspectiva... ...de reencuentro con... ...con la familia... ...y con uno mismo... ...con todos los valores... ...que ha ido recibiendo... ...sobre todo cuando uno... ...eh... ...ha vivido fuera... ...muchos años... ...el hecho de volver a casa... ...por Navidad, ¿no?... ...como... ...como el turrón... ...pues se le da... ...un cierto... ...valor, ¿no?... ...de la vuelta al hogar... ...de volver a... ...a compartir... ...entonces adquiere... ...un significado... ...muy especial... ...y particular... ...yo me quedaría... ...con eso sobre todo, ¿no?... ...como la capacidad de eso... ...de volver a estar con... ...con la familia... ...yo comentabas antes... ...Santiago... ...cuando intervenías... ...que... ...que importante es hacer... ...ese tiempo de desierto... ...de paz... ...de... ...de cuidado interior... ...para vivir la Navidad, ¿no?... ...yo creo que es algo necesario, ¿no?... ...en la Navidad, ¿no?... ...en los previos... ...y luego en la Navidad, ¿no?... ...sí, es verdad que... ...bueno, yo veo que... ...los años en los que llego a la Navidad... ...ya corriendo... ...de exámenes o de trabajo... ...lo que sea... ...me cuesta vivirla, ¿no?... ...es verdad que a mí me ayuda mucho... ...el ir haciendo... ...este tiempo de Adviento... ...¿no?... ...pues con los domingos... ...incluso... ...entre semana con diferentes, ¿no?... ...porque es verdad que... ...hay un montón de propuestas... ...de... ...calendares de Adviento... ...que no me refiero a los de chocolate... ...o los de cerveza... ...hay de todo ya... ...calendares de Adviento... ...es verdad que hay muchas propuestas... ...de... ...de pastoral juvenil, ¿no?... ...para hacer Advientos... ...del día a día... ...con una pequeña lectura... ...con cosillas... ...que ayudan, ¿no?... ...y luego otra cosa que también... ...yo... ...a través de encontrarse... ...ir encontrándose... ...con Cristo en el otro... ...¿no?... ...lo he escuchado mucho, ¿no?... ...el ir preparando el corazón... ...¿no?... ...también a... ...abrirlo también a... ...al encuentro con Cristo... ...a través del otro, ¿no?... ...es verdad que en mi familia... ...tenemos mucha costumbre... ...de... ...de celebrar la Navidad... ...aparte de mi familia... ...teniendo en cuenta que... ...mi familia aparte está en México... ...abrimos nuestra casa... ...a que... ...cenemos con... ...con personas... ...de nuestro ambiente... ...que igual no tienen familia también, ¿no?... ...entonces mi casa siempre en Navidad... ...acogemos a personas que por lo que sea... ...no tienen nada su familia aquí... ...o tienen una situación complicada... ...y entonces... ...suele ser cada año... ...una familia diferente... ...pero siempre familia... ...y esto... ...y esto es bonito, ¿no?... ...y luego de verdad que además... ...en mi familia hacemos una tradición... ...que es que preparamos un vídeo de Navidad... ...y lo... ...y lo mandamos siempre el día 24 por la noche... ...y esto es también una tradición ya que... ...que vamos... ...que la mantenemos siempre, ¿no?... ...pero que igual intentamos esperar a que sea... ...24 por la noche para mandarlo... ...porque es verdad que las felicitaciones ya... ...yo tengo 14.000... ...que vienen desde principios de diciembre, ¿no?... ...pero bueno... ...es como intentar ir esperando... ...para llegar al día de Navidad y... ...jo, y celebrar que es que Dios se hace hombre... ...es que es una pasada... ...es una pasada... ...bueno pues vamos a ver que nos dicen... ...como siempre nuestros jóvenes en la calle... ...que nos traen este año... ...los jóvenes de la Acción Católica General... ...que es para ellos la Navidad... ...¿te gusta la Navidad? ...sí, a mí la Navidad me gusta mucho... ...porque bueno, es un tiempo de... ...un tiempo nuevo de... ...pues de comenzar el año así... ...con la familia, con... ...pues bueno, con los seres queridos... ...y nada, que es... ...una época muy bonita del año, sí... ...me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues sobre todo el... ...el estar con la familia... ...compartir momentos del año... ...los nuevos propósitos que aunque no se suelen cumplir... ...pues bueno, ahí están, no es un intento... ...pero bueno, sí... ...pues la Navidad para mí es... ...un momento para estar con la familia... ...compartir con los seres que amamos... ...y... ...y recordar, ¿no? ...los viejos tiempos. Muy bien. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho... ...porque comparto con mi familia. Pues para mí la Navidad es un... ...unos días de... ...de olvidarte un poco de... ...de todo el año... ...de lo que ha pasado pasado peor... ...para estar con los estudios... ...con la familia, con la familia que quieres. Bueno, Raúl, aquí tienes la opinión de los jóvenes... ...y eso, seguimos apuntando al avalto. Pues muchas gracias, como siempre... ...traernos algunas de esas respuestas... ...que dan los jóvenes en la calle... ...sobre el tema que estamos abordando. Les comentaba... ...a Antonio y a... ...y a Santiago... ...que... ...que... ...claro... ...estábamos hablando un poco en un tono... ...quizás de broma, de todo esto... ...pero... ...pero evidentemente... ...somos parte de este mundo... ...de esta realidad... ...de esta situación social que nos toca vivir... ...y no somos ajenos a ella... ...y claro... ...como personas creyentes... ...que sabemos el significado que tiene... ...la Navidad para nosotros... ...y que además tenemos que ser... ...no solamente vivirlo... ...sino dar testimonio de ello... ...a veces guardar un equilibrio... ...entre lo que el mundo tira por un lado... ...y lo que verdaderamente es... ...porque tenemos que estar ahí... ...y lo que debemos de verdad de mostrar... ...es complicado... ...no sé cómo lo veis vosotros, Antonio. Yo creo que efectivamente... ...hay que echar el freno, ¿no?... ...y marcarse a lo mejor... ...un día en la agenda... ...dentro de todo este periodo de Adviento... ...y de Navidad... ...para que nos dé pie... ...a este tipo de... ...de reflexión, ¿no?... ...a lo mejor... ...por lo que hemos comentado antes... ...el calendario de Adviento, ¿no?... ...que no sea un mero instrumento comercial... ...sino vivirlo con... ...una especial profundidad... ...o entender... ...la importancia que tiene... ...la Navidad... ...como hecho histórico... ...por un lado, es decir... ...los años... ...los contamos... ...a partir del nacimiento de Cristo... ...es decir, que nos damos cuenta... ...de esa realidad... ...o este año... ...recuerdo que se celebran... ...los 800 años... ...del primer nacimiento... ...con San Francisco de Asís... ...de Ingresio... ...puede ser también una oportunidad... ...que nos sirva para reflexionar... ...sobre la importancia... ...de estas fechas... ...más allá... ...eso que era... ...de lo comercial... ...Santiago... ...es verdad que veo que... ...que acompañan a las fechas... ...no... ...a las principales... ...no... ...hasta incluso hasta el Día de Reyes... ...eh... ...pues muchas tradiciones... ...de cenas grandes... ...de grandes regalos... ...cantillas de regalos... ...no... ...y yo creo que aquí sí que es importante... ...no... ...que como cristianos... ...nos ayudemos en esto... ...no... ...yo siempre recuerdo que mis padres... ...cuando nos ayudaban a hacer la carta... ...eh... ...pues nos decían... ...no... ...no pedáis tanto... ...pedid lo justito... ...porque sabéis que... ...los reyes tienen que repartir a más niños y demás y... ...bueno como que... ...nos podemos ayudar ¿no?... ...en estas cosas... ...aunque participemos de... ...del mundo ¿no?... ...y de la tradición... ...y de la sociedad en la que estamos... ...eh... ...nos podemos ayudar ¿no?... ...a vivirlo también de... ...de la mejor manera posible... ...pues incluso en las cenas ¿no?... ...pues no hace falta que hagas una cena... ...de gastarte 80 euros... ...no... ...o sea que... ...también con la conciencia podemos ir participando... ...de... ...pues lo que decías ¿no?... ...la sociedad en la que estamos... ...pero también con conciencia ¿no?... ...y con responsabilidad de... ...del impacto que tiene todo lo que... ...todo lo que vamos haciendo y viviendo. Es cierto que no solamente está el concienciarlo... ...sino que luego hay iniciativas y... ...y ahora es para buscar ese momento que decía Antonio... ...o para llevar hacia adelante... ...eh... ...pues los... ...los buenos pensamientos y valores que nos decía Santiago... ...sobre cómo enfocar la Navidad... ...gracias a Dios hay muchas iniciativas ¿eh?... ...los escucharemos ahora posiblemente... ...cuando hablemos de la actualidad... ...de la agenda pastoral... ...veremos cómo hay iniciativas... ...que ayudan a los jóvenes a centrarse... ...en lo que es la Navidad... ...a vivirla de una manera especial... ...pero sí que me gustaría que compartierais vosotros... ...pues algunas propuestas o iniciativas... ...que os llaman la atención... ...de las que hacéis vosotros... ...o de las que de alguna manera conocéis... ...que puedan ayudarnos también... ...a concienciar a quien nos sigue... ...y a quien nos está viendo de que... ...hay que buscar esas alternativas... ...esas propuestas... ...que es salir un poco a veces de... ...de todo lo que nos rodea... ...de todo el mundo en el que estamos... ...que está bien pero... ...buscar esos espacios para poder vivir... ...de una manera especial la Navidad... ...empezamos por ti Santiago... ...pues mira en mi caso es verdad que... ...justo tenemos en nuestra pastoral... ...de jóvenes hospitalarios... ...una actividad que vamos a vivir... ...del 28 de diciembre al 1 de enero ¿no?... ...y vas a intentar dedicar unos de estos días... ...que suelen ser de estar en familia... ...y justo en nochevieja de salida y demás... ...a estar con nosotros ¿no?... ...a compartir y abrir el corazón ¿no?... ...a través del otro a Cristo... ...y estaremos en Murcia... ...incluso la actividad la organizamos... ...con la delegación de jóvenes de Murcia... ...de la 16 de Cartagena... ...con Hakuna también de Murcia... ...y con la Fundación Jesús Abandonado ¿no?... ...que es un albergue... ...tiene albergue centro de día... ...y comer social... ...para compartir 4 o 5 días... ...de estar con personas sin hogar ¿no?... ...y acompañar estos días... ...en la situación que viven... ...y es verdad que... ...bueno hemos organizado esta actividad... ...pero no es algo inventado... ...o sea en el albergue estemos o no... ...haciendo la actividad... ...hay personas que viven ahí sin hogar... ...y los hermanos van a estar ahí... ...y los profesionales van a estar ahí... ...viviendo estos días... ...pues cuantos lugares en España... ...cuantos albergues... ...centros de salud mental... ...hospitales... ...hay gente que va a vivir la Navidad... ...la Nochevieja y los días de Navidades... ...con dificultado incluso con soledad ¿no?... ...pues yo creo que tenemos que... ...detectar estos sitios... ...y desde las parroquias... ...desde los movimientos... ...acercarnos y desde estos lugares... ...acercarse a las parroquias... ...y proponerlas a los jóvenes ¿no?... ...porque es una realidad que hay... ...que hay personas que viven... ...estas fechas con ciertas dificultades... ...y que es bonito que conectemos ambas realidades... ...y que a los jóvenes se nos invite a... ...participar de esta... ...de esta realidad tan auténtica... ...que se viven estas fechas. Sí, hay iniciativas de todo tipo... ...hay iniciativas que... ...que ayudan sobre todo para... ...acercarse como digo a la gente... ...como decía Santiago... ...que está pasándolo mal... ...gente que se acerca con el tema de la... ...de acercarles la noche buena a la cena... ...es decir, hay un montón de iniciativas... ...donde el joven se puede sentir... ...Antonio, ¿cuáles tú nos puedes compartir? Yo efectivamente... ...la precisamente de la orden hospitalaria... ...la que además me ha salido... ...en redes sociales... ...pero si nos caemos... ...por si no estamos cerca... ...yo creo que siempre tenemos la oportunidad... ...de acercarnos a nuestra parroquia... ...que es lo que en mi caso... ...y ahí cada uno puede encontrar... ...cualquier actividad que se pueda sentir... ...más cómodo, ¿no? Recuerdo que hay... ...muchas veces con los Reyes Magos... ...hacer algún tipo de actividad... ...con los más pequeños... ...pues en Cáritas... ...hacer algún... ...siempre algún tipo de recogida... ...de alimentos... ...visitas a la Ciencia de Ancianos... ...luego también la Hermandad de Cofradía... ...aquí en el sur de España... ...también tienen muchísimas actividades... ...es decir, allá... ...invito a que cada uno... ...carima sus capacidades... ...pues que lo ponga todo ello a disposición... ...allá donde se sienta... ...pero puede echar una mano. Bueno, yo creo que ahí queda... ...la importante es que nos concienciemos... ...lo decíamos de lo que vamos a vivir... ...que tengamos los pies en el suelo... ...pero tengamos sobre todo el corazón puesto en el Señor... ...en el gran acontecimiento... ...de lo que significa la Navidad... ...que busquemos iniciativas y propuestas... ...que habrá en nuestra parroquia... ...en nuestra congregación... ...que conocemos amigos... ...en el movimiento... ...en las colegios... ...y seguramente podamos hacer... ...algo distinto... ...a lo que haríamos... ...si no tuviéramos esas propuestas... ...bueno, pues vamos a intentarlo... ...vamos a intentarlo... ...y vamos a que nos ayude... ...a comprender y a entender... ...el verdadero sentido... ...de la Navidad... ...y eso evidentemente... ...lo podamos transmitir también... ...a todos los que tenemos... ...a nuestro alrededor... ...bueno, pues lo dejamos por aquí de momento... ...después les escucharemos... ...con ese mensaje navideño... ...o esa idea, esa propuesta... ...para vivir la Navidad... ...tanto a Santiago como a Antonio... ...que nos darán al final del programa... ...y vamos a acercarnos ahora... ...a una sección... ...prácticamente novedosa... ...porque la hemos estrenado hace poquito... ...y que nos trae una propuesta también... ...¿de quién hablamos José Vín? Pues hablamos de la sección... ...Un Paso Más... ...que hoy nos la presenta... ...nuestra colaboradora... ...Patricia Moreno... ...bienvenidos a Un Paso Más... ...hoy vamos a hablar de cómo vivir la Navidad... ...en familia... ...y es que para mí la Navidad... ...siempre ha sido una época... ...pues de alegría... ...felicidad... ...de ilusión... ...pero poco a poco... ...a medida que ha ido creciendo... ...se ha vuelto un poco... ...una época más de estrés... ...de obligaciones... ...y de un no parar... ...algunas razones... ...podrían ser por la rutina... ...o por la pérdida de la ilusión... ...aunque creo... ...que un punto clave... ...podría ser... ...que cuando crecemos... ...perdemos el foco... ...de lo que es importante... ...por eso hoy os traigo 5 puntos... ...y 5 propuestas... ...que a mí me ayudan... ...a reencontrarme con la Navidad... ...1... ...preparaos con antelación... ...igual que alguien... ...que va a correr una maratón... ...entrena antes... ...o un músico... ...ensaya para su concierto... ...nosotros como cristianos... ...podemos prepararnos... ...para la Navidad... ...sé que este consejo viene tarde... ...pero para el año que viene... ...podéis empezar a preparar la Navidad... ...desde el Adviento... ...que para eso es... ...os propongo hacer... ...un calendario de Adviento... ...ojo... ...no me refiero a un calendario de Adviento... ...de chocolates... ...o de funcos... ...o de productos de belleza... ...o de lo que sea que te guste... ...me refiero a un calendario de Adviento... ...de retos para fijarnos más... ...en que Jesús viene... ...podéis elaborarlo vosotros mismos... ...y adaptarlo a vuestros peques... ...si es que tenéis... ...o podéis coger alguno... ...que ya esté hecho... ...os dejo por aquí... ...el que hemos seguido nosotros en casa... ...que es una propuesta... ...que se llama Simply Born... ...y es un grupo de WhatsApp... ...creado por... ...jóvenes de Red Moon... ...cris... ...dos... ...huye del consumismo... ...todo lo que puedas... ...no os habéis dado cuenta... ...que en esta época del año... ...todos son luces de escaparate... ...catálogos... ...anuncios de regalos... ...para comprar... ...comprar y comprar... ...y no os pasa a mí... ...al menos me ha pasado... ...que a veces... ...tantas luces... ...nos pueden cegar... ...te propongo... ...pasar tiempo de calidad... ...y de cantidad... ...con la familia... ...hay millones de formas... ...la verdad... ...a mí por ejemplo... ...me gusta ver fotos... ...ver fotos de cuando éramos pequeños... ...ver fotos de... ...antes de conocernos... ...de cuando éramos novios... ...contarnos anécdotas... ...de lo que vemos... ...y reírnos un rato... ...tres... ...darle a Dios... ...lo que es de Dios... ...y es que la sociedad... ...ha convertido la Navidad... ...en un producto más... ...y no precisamente... ...por su importancia... ...sino por su gran rentabilidad... ...y a veces... ...a mí me da la sensación... ...de que se ha convertido... ...en una fiesta más... ...por lo que como cristianos... ...podemos devolver... ...en nuestro día a día... ...a Jesús... ...la Navidad... ...y qué os propongo... ...habéis puesto el Belén... ...bueno... ...si no lo habéis puesto... ...mi propuesta es... ...que pongáis el Belén... ...y que juntos leáis... ...un pasaje evangélico... ...de la Navidad... ...teniendo en cuenta... ...pues ese Beléncito... ...que tenéis en casa... ...para que no tengáis que buscar... ...os dejo aquí... ...la referencia bíblica... ...cuatro... ...mirad alrededor... ...y es que... ...en estos tiempos de luces y regalos... ...la pobreza se ve mucho más presente... ...pero es que Jesús... ...nació en un pesebre... ...de un establo... ...así que... ...en estas Navidades... ...os propongo... ...que hagáis algún acto de caridad... ...en familia... ...si no conocéis nada... ...podéis preguntarle a vuestro párroco... ...o preguntar en... ...la carita más cercana que tengáis... ...y por último... ...cinco... ...investigar... ...esta propuesta... ...va para aquellos a los que os guste leer... ...a los que os guste investigar... ...a los que os guste compartir... ...lo que habéis encontrado... ...y sobre todo... ...a los que os ayuda a hacer estas acciones... ...para entender y para acercaros... ...al significado de las cosas... ...en concreto... ...al significado de la Navidad... ...os propongo lo siguiente... ...supongo que la conocéis... ...la página web del Vaticano... ...de la Santa Sede... ...mi propuesta... ...es que elijáis uno... ...elijáis un año... ...y leáis... ...por separado... ...una homilía... ...de... ...Navidad... ...por ejemplo... ...y aquí tenemos... ...la homilía de la Santa Misa... ...de la Navidad del Señor... ...mi propuesta es... ...que la leáis... ...y luego le contéis al otro... ...que habéis leído... ...y que os ha llamado la atención... ...parece un poco friki... ...pero puede ser un momento... ...de diálogo muy interesante... ...eso es todo por hoy... ...espero que os haya gustado... ...que las apliquéis... ...y que os sean de utilidad... ...muchas gracias por escucharme... ...adiós... ...muchas gracias Patricia... ...por traernos... ...ese un paso más... ...eh... ...Patricia que lleva... ...colaborando con nosotros... ...ya unos cuantos años... ...eh... ...y que compartía... ...con nosotros aquí... ...directamente cuando estaba aquí cerca... ...en Madrid... ...ahora ya está en... ...está en Galicia... ...en concreto en La Coruña... ...creo que es... ...y desde allí pues ahora nos ofrece... ...esta propuesta... ...de cómo en sus primeros... ...eh... ...pasos... ...está dando... ...en su matrimonio... ...en la formación de una familia... ...ya como joven... ...pero afrontando ese reto de la familia... ...y aquí es su propuesta... ...para vivir estos días de Navidad... ...como esa familia... ...eh... ...que ha empezado ya a compartir también... ...pues vamos ahora a acercarnos... ...como hacemos siempre en este momento del programa... ...a toda la actualidad... ...imagino José V... ...que la actualidad nos viene muy... ...en la fecha que estamos... ...mucha actividad de Navidad... ...así es... ...porque aunque parezca que ya es último de año... ...pero aún así... ...hay actividades... ...pues nada... ...vamos a comenzar... ...este viaje que hacemos... ...pero ya sabéis... ...este viaje navideño... ...en este caso... ...eh... ...que esto es un poquito... ...de lo mucho que hay... ...pero vamos a acercarnos un poquito a ello... ...y así... ...nos damos cuenta de que la pastoral juvenil... ...pastoral con jóvenes... ...siempre está viva... ...nos vamos... ...en este caso al norte... ...a Cataluña... ...en concreto a la diócesis de Girona... ...el 29 de diciembre celebrarán... ...el encuentro navideño Maranata... ...vamos ahora hasta la diócesis de Ávila... ...del 26 al 30 de diciembre... ...peregrinación de Navidad... ...para adolescentes y jóvenes a Málaga... ...la Congregación de los Trinitarios... ...también nos ofrece una propuesta... ...encuentro misión trinitaria... ...del 26 al 29 de diciembre... ...en Antequera... ...para jóvenes mayores de 18 años... ...viajamos ahora hasta la diócesis de Zamora... ...oración de jóvenes con el obispo... ...el martes 26 de diciembre... ...en la iglesia de Santiago de Burgos... ...a las 8... ...y convivencia de Navidad... ...para adolescentes... ...del 27 al 29 de diciembre... ...y para jóvenes el 3 de enero... ...vamos ahora con una propuesta... ...que nos ofrecen los jóvenes hospitalarios... ...junto con la diócesis de Cartagena-Murcia... ...nos ofrecen la actividad Navidad Solidaria... ...del 28 de diciembre al 1 de enero... ...en la Fundación Jesús Abandonado de Murcia... ...viajamos hasta Getafe... ...celebrarán el trofeo deportivo Golfin... ...el 30 de diciembre... ...ahora nos pasamos por la diócesis de Astorga... ...el 21 de diciembre... ...vegilia de oración para la evangelización de los jóvenes... ...y el 29 de diciembre reencuentro de la JMJ Lisboa. Vamos en esta última etapa hasta la diócesis de Madrid. La oración de jóvenes con el arzobispo el 12 de enero. Y acabamos con la propuesta de Semana de Cine Espiritual... ...ya evidentemente en los comienzos del próximo año. Así es, en este curso pues estamos celebrando la edición número 20... ...de la Semana de Cine Espiritual con el lema Elegidos y Enviados... ...y en esta semana se está celebrando en la diócesis de Vitoria. Pues muchas gracias como siempre decimos a todos los que nos traen... ...y nos ofrecen las propuestas para poder presentarlas aquí... ...a todos los delegados y responsables de movimientos, congregaciones... ...a los cuales ya desde aquí hoy les felicito también la Navidad... ...y les damos las gracias por la labor tan intensa y entregada... ...que hacen al servicio de la pastoral con jóvenes. Muchas gracias, feliz Navidad, que el Señor nos siga ayudando... ...y nos siga dando este trabajo de comunión, de compartir... ...que muchas veces en estos pequeños detalles muestra ese trabajo... ...de comunión, ese trabajo de darnos cuenta que estamos en un mismo barco... ...y que caminamos con esperanza para alcanzar la meta que el Señor nos ofrece. Y vamos ahora a acercarnos a otra de nuestras secciones... ...en este caso, si no me equivoco, son otras publicaciones que tenemos, ¿verdad, Josémin? Así es, en la sección de publicaciones nos presenta Juan Carlos de Riva... ...de la revista RPJ. Muy buenas, queridos amigos de Apuntando a lo Alto. Con mucho gusto os presento la revista de Pastoral Juvenil correspondiente al mes de noviembre. Es la número 563 y habla de la verdad, de cómo presentar a los jóvenes de hoy en día... ...pues a Jesús como auténtica verdad de nuestro ser, ¿no? Como la propuesta más veraz sobre la vida. La portada me gusta especialmente en este caso. Se trata de una ciudad moderna, siglo XXI o más, pero construida sobre una roca firme... ...que ya tiene dos mil años de historia y que sigue siendo Jesús... ...y en la propuesta de amor que él nos hace, que sigue siendo la auténtica verdad del ser humano, la del amor. En esta revista tenemos colaboraciones de muy diverso calado... ...pero quiero recomendaros el artículo largo que nos ha preparado Chema Pérez Soba... ...sobre esa manera de proponer la verdad que tiene que estar presente en nuestra Pastoral Juvenil... ...en un tiempo de posverdades, de incertidumbres, ¿no? También quiero destacar la incorporación de Juan Jesús Gutierro, profesor de la Universidad de Comillas... ...y que también nos aporta criterios para ir ayudando a los jóvenes a encontrar esas verdades... ...que todos, bueno, estamos buscando en la vida. Junto con estos dos autores que nos desarrollan el tema, las colaboraciones habituales... ...de Óscar Alonso como opinión, de María Ángeles López, de algunos jóvenes de nuestra sección Acne Pensar... ...como son Almudena, como es Enrique... ...y las secciones habituales de cine, de arte y de recomendaciones de todo tipo... ...que te seguimos haciendo desde la revista. En esta ocasión queriendo tocar un tema un poquito más filosófico. Hoy los jóvenes, ¿dónde están buscando la verdad para sus vidas? ¿Dónde la están buscando? ¿En las redes sociales? ¿La están buscando en sus propias emociones, con lo que tienen de ambiguas en muchas ocasiones? ¿La están buscando en los influencers de moda? ¿La están buscando dónde? Y cómo poder ofrecer a Jesús como auténtica verdad, ¿no? Como la verdad más profunda del ser humano. Esa sería nuestra propuesta para este número, que de verdad creemos que nos ha quedado muy chulo. Además te recomendamos, porque con este número queremos empezar una serie de podcast. En este caso, el primero de ellos se llama Diálogos con Pilatos, porque si hay algún personaje bíblico que haya sido representativo de la duda y de la incertidumbre ante la propuesta de verdad de Jesús, pues fue el propio Pilatos que teniéndolo delante, a punto de ajusticiarlo, pues dialoga, escucha de boca de Jesús aquello de... He venido a dar testimonio de la verdad, y el que es de la verdad está conmigo, ¿no? Y ese Pilatos le contesta, bueno, la verdad y que es la verdad. Bueno, pues sobre esa frase de Pilatos, y esa frase podría estar en boca de muchos jóvenes y de muchas personas del siglo XXI, pues hemos hecho desde la casa de Santa Teresa un podcast, un diálogo entre un joven y yo, mi persona, pues hablando de este importante tema, de cómo buscar y encontrar verdades en un mundo de incertidumbres. Así que lo podéis disfrutar, está en Spotify, está en iVoox y se titula Diálogos con Pilatos. Y quiere ser el primero de una serie de podcast que iremos desarrollando al hilo de los diferentes temas de la RPJ, que por cierto ya están pensados y diseñados y que podré ir mostrándoos poco a poco durante el año 2024. Estamos ya buscando a quien nos ilumine en distintos aspectos y el primero de ellos para el mes de enero será el del primer anuncio, cómo hacer que el mensaje llegue a todos, 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 que Francisco ha puesto de moda como lema de la Iglesia del momento, ¿no? Cómo hacer un buen primer anuncio para que la palabra de Jesús, la propuesta de Jesús, pues sea significativa para todas las personas, ¿no? Ese será nuestro tema que abordaremos en el número 564, pero ya será para el 2024. Os dejo con el 563, se titula Experiencia sólida de amor, y ya veis, una ciudad edificada sobre roca, sobre la roca firme del amor que nos propone Jesús. Un abrazo y a vuestra disposición desde este humilde servicio de la revista de Pastoral Juvenil. Pues les damos las gracias a Juan Carlos, como siempre, por traernos la propuesta de RPJ para estos próximos meses. Y bueno, vamos llegando al final de nuestro programa, este programa que quería un poco, sobre todo, acercarnos al sentido de la Navidad, de cómo vivirlo, pero sobre todo de darnos y de ser conscientes, ¿no? De que tenemos una posibilidad, una oportunidad grande que es vivir intensamente el nacimiento de Cristo en nuestra vida. Y esta oportunidad no hay que perderla. Cada año no es lo mismo, cada año es distinto. Y cada año hay que vivirlo con la fuerza y con la situación concreta que vivimos cada uno de nosotros. Como sabéis, al final del programa siempre le damos la palabra a nuestros colaboradores que nos han acompañado en este programa para que ellos nos digan ese mensaje en abidemio, esa última inquietud que nos quieren ofrecer. Antonio. Bueno, también. La primera vida. Vamos a repetir. Lo vamos a repetir, Antonio, ahora después, porque parece que hay mala conexión, si no te oye mal. Primero Santiago y después volvemos a Antonio, a ver si le podemos escuchar bien. Santiago. Bueno, pues ya sabemos que en Belén nació él, ¿no? Pero es que puede que nazca hoy en tu corazón, si tú le dejas hoy que nazca en tu corazón. Puede ocurrir que ocurra hoy. Deja que ocurra y déjate ir al por él. Vamos a escuchar a Antonio, a ver si habéis suerte. Bueno, a ver una buena vida y vamos a ver la trascendencia del momento de nacimiento de Dios en la Tierra una vez más. Más o menos, pero lo hemos escuchado. Gracias, Antonio. Y bueno, antes de despedirnos, como siempre, las redes sociales, José Bill. Pueden seguirnos en Twitter e Instagram, en arroba pjuventud barra baja es, la página de Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud de España. Y recordad también que puedes ver este programa y todos los anteriores en cope.es, en sus redes sociales y en rtvd.org. Y nada, amigos, llega el momento de despedirnos, pero del mismo tiempo de felicitar la Navidad. Quiero felicitar la Navidad de corazón a todo el equipo de Radio Televisión, Canal Diocesano de Toledo, que nos acoge, que nos ayuda en la producción, en la dirección del programa, que nos ayuda también a distribución junto con Eclesia Cope, a todos los que se unen al programa de apuntando a lo alto desde los distintos lugares de España, pues escuchándolo, leyéndolo a través de los distintos medios y viéndolo, por supuesto, en televisión, Canal Diocesano, en las redes sociales y, sobre todo, a todos los que colaboran con nosotros también, a todos los que, junto con Antonio, con Santiago, con José, nos ayudan en estos programas de Apuntando a lo Alto. Me recuerdo a María y recuerdo a todos los que, de alguna manera, colaboran con sus secciones o estando aquí en directo o online para poder llevar adelante el programa Apuntando a lo Alto. Quiero dar las gracias también y felicitar la Navidad, por supuesto, de corazón, a todos los que nos siguen, a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y que, semana tras semana, nos llegan mensajes particulares, personales, de distintos momentos, de cómo el programa sigue teniendo una acogida y, bueno, sigue siendo, está queriendo dar respuesta a esta necesidad de dar voz a los jóvenes y de darles protagonismo en todas las facetas y en todas las realidades que estaban pasando a lo nuestro. Y desde aquí, Feliz Navidad. Feliz Navidad para que realmente se transforme nuestro corazón, para que vivamos con esperanza, para que nos acordemos de aquellos que están sufriendo, especialmente también en esas tierras donde, Tierra Santa, donde están sufriendo todo este momento de guerra, de sufrimiento, Ucrania y todos esos otros lugares donde la gente no tiene las posibilidades de vivir una Navidad en paz, para que nos unamos a ellos en nuestra oración y en nuestra entrega. Por todas las personas que sufren aquí en nuestro país, por todos esos jóvenes que también se sienten abandonados o falta de sentirse acompañados, la falta de sentirse acompañados en estos días, para que desde nuestra oración y nuestra entrega estemos ahí al lado de ellos. Para todos ellos, Feliz Navidad y para todos los que, de alguna manera, son hombres y mujeres de buen corazón y que quieren transformar el mundo desde la esperanza y la alegría. A todos, a todos, a todos, como nos decía el Papa Francisco, Feliz Navidad. Y os esperamos después de Reyes. Volveremos otra vez, aquí, en nuestro programa, Apuntando a lo Alto. Veo tres barcos en el mar, en Navidad, en Navidad. Veo tres barcos en el mar, en Navidad de mañana. Navidad, 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 Navidad. Y en esos barcos, ¿quién irá? En Navidad, en Navidad. Y en esos barcos, ¿quién irá? En Navidad de mañana. La, 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 la El niño Dios ya está al llegar, la noche de noche buena. José y María Lerta están, en Navidad, en Navidad. José y María Lerta están, la noche de noche buena. Son tres barcos en el mar, en Navidad de mañana. Son tres barcos en el mar, en Navidad de mañana. Es muy importante, Dios nacerá en Navidad Y desde allí nos sondeirá en Navidad Y los pastores al compás le atorarán Las campanas resonarán en Navidad El niño Dios ya se durmió, porque María le acunó Vaya sorpresa al despertar, los reyes llegan ya Veo tres barcos en el mar, en Navidad de Navidad Veo tres barcos en el mar, en Navidad de mañana Y en esos barcos quién irá, en Navidad de Navidad Y en esos barcos quién irá, en Navidad de mañana La, 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 la Son tres barcos en el mar La, 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 la En Navidad de mañana La, 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 la Son tres barcos en el mar La, 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 la En Navidad de Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Tu